Políticos, Leopoldo López, 9 meses y 21 días preso, injustamente, Daniel Ceballos, 8 meses preso, Enzo Escarano, Salvador Eluquese, presos injustamente en la cárcel de Ramo Verde, Rosmi Mantilla, un dirigente, un activista de derechos humanos, está preso en el SEBIN hace 8 meses Y Rosmi no ha tenido la primera audiencia preliminar, no la ha tenido, no lo han atendido, no ha visto un juez, no ha visto un juez en 8 meses. Gilberto Soho, un activista social de voluntad popular, el jueves pasado, ahorita, el jueves pasado, hace unos días, lo llamaron por teléfono de Móvilnet y le dijeron que se había ganado un celular y que tenía que ir a buscarlo. Fue a buscar el celular, con su hija de 3 años y con su esposa, Carolina, fueron los 3 a buscar el celular, le dijeron que se esperara y a los 10 minutos llegó una camioneta blanca llena de hombres, los montaron a los 3 en el carro y se los llevaron, los secuestraron, liberaron a Carolina al día siguiente. Y Gilberto Soho sigue detenido, no sabemos dónde está, porque nadie lo ha visto desde el jueves secuestrado por el Estado venezolano, no sabemos en qué condiciones está y no sabemos qué trato les está dando a Gilberto Soho, un dirigente social de San Agustín. Hoy, lunes, desde el jueves, nadie lo ha visto y no sabemos dónde está. Detenciones arbitrarias siguen pasando, igual que persecuciones. A nuestra diputada María Corina Machado la quieren meter presa el miércoles. Siguen las detenciones arbitrarias, siguen los tratos de tortura, siguen los juicios llenos de vicios, el sistema judicial totalmente manipulado, sin dar respuesta a millones de venezolanos. Por eso este documento es tan importante, porque este documento, este documento habla de todos los venezolanos, de todas las víctimas. Este documento no es para la oposición, este documento no es para Leopoldo López, este documento no es para Voluntad Popular, no. Este documento es para toda Venezuela, nos incluye a todos, a todas las víctimas. Protestar es nuestro derecho, el derecho a expresarte, eso es un derecho, a ti no te pueden meter preso por expresarte. Y El Gato y Baduel son un ejemplo de detención arbitraria. Siguen presos hace ocho meses y le quemaron los testículos. Se tuvieron que bajar los pantalones en la audiencia y ver la quemada que tenían en los testículos. Entonces yo pregunto, ¿hay tortura? Como dice Juan Carlos Gutiérrez, ¿hay tortura en Venezuela? Hay torturas en Venezuela y queremos que paren. Queremos respeto a los derechos fundamentales.